Uh, my, my, uh, my, my, y es que no te puedo alcanzar Y no dejo de pensar en lo que pueda pasar Si tú me dieras una esperanza para encontrar Una razón de vivir, motivos para seguir Con este amor que me está volviendo loca Y cielo, el cielo a tu lado, quiero tocar Sin importar lo que pueda pasar Mis alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón Porque tú, my, my, sin tu amor, my, my Y sin ti, my, my, no estoy vivo Si no puedes darme un lugar, my, my, déjame a buscar quien amar Y es que, uh, my, my, no te puedo alcanzar D, D, J, E, R, I, el Cuscatleco Sonamosmas.com Es tiempo de decidir si lo que quiero es seguir Pensando cada segundo en lo que me haces sentir No sé si quiero olvidar o junto a ti respirar Con este amor que me está volviendo loco Razones para quedarme Razones para quedarme Razones para marcharle Porque mis alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón Porque tú, my, my, sin tu amor, my, my Y sin ti, my, my, no estoy vivo Si no puedes darme un lugar, my, my Déjame a buscar quien amar Porque tú, my, my, sin tu amor, my, my Y sin ti, my, 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 no estoy vivo Si no puedes darme un lugar, my, my Déjame a buscar quien amar Razones para quedarme Razones para quedarme Razones para marcharme Porque mis alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón Uh, my, my, my Uh, my, my Déjame buscar quien amar Uh, my, my Uh, my, my Y es que no te puedo alcanzar Cada camino que piso me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos me olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo, es mi sombra fiel No es ningún juego de niños estar como estoy Me pongo, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que arde sin control ¿Quién me lo iba a decir? Que también a mí me robaría la razón Mío, ese hombre es mío A medio espero, mío, mío, mío Para siempre, mío Mi tele es el que se espío Con otro pero, mío, mío, mío Ese hombre es mío Soy una leona en celo, dispuesta a luchar En tal de defender lo que quiero, morir o matar La vida no vale nada Cuento que nada Cuento que nada más va Matando sueños en tu corazón Sé que sería feliz Sé que sería feliz Si un día por ti, Emily quiere a mí Mío, ese hombre es mío Mío, ese hombre es mío A medio espero, mío, 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 para siempre Mío, ni tele acerques, es mío Con otro pero, mío, mío, mío A ese hombre Nada ni nadie me lo quitará Nada en el mundo nos separará Al final de la gran vía Justo con la medianoche Tropecé al pedir café con tu sonrisa ¿Cómo fue? Me miraste yo también Y fue imposible ya retroceder Las piernas que hoy por hoy Hacen que me pase el aire Y el detalle de una boca criminal Todavía nos miramos otra vez Y el mundo empezó a desaparecer Los reflejos de tu pelo negro Tirán y me dan Tu voz me los hagas en tu extranjero Me acaba de rematar Oh, oh, oh Hombre con mujer Pasión en los espejos del café Oh, oh, oh Beces en la piel Amor en los espejos del café Debes ser la cobardía Que sujeta mis zapatos Prendo otro cigarro bajo en mi cocina Mientras tú Desde un taburete azul Monopolizas el aire y la luz Quiero saltar sobre ti Igual que un gato salvaje Cuando no me vea nadie Soy así Déjame Sé que no voy a caber En mi jersey Si me dices ok El contraste de tu bronceado Con mi divinidez Hace que si das el primer paso Nos irá muy bien Oh, oh, oh Hombre con mujer Pasión en los espejos del café Oh, oh, oh Beces en la piel Amor en los espejos del café Hoy como otros días me levanto Y sé que tú estás esperando El momento de mirarme Y de pedirme que contigo esté Amándote Busco entre mis cosas Una pala o unos zapatos Algo que yo sienta Que te pone de cabeza Y a temblar Al pasar Yo por ti, amor Y no sé cómo explicarte Que si tengo miedo de mirarte Y acercarme De que no pueda ni hablarte Al querer decirte Que también me muero yo por ti Estarás Estarás En cada uno de mis sueños Y tendrás En cada uno de mis besos Estarás Lo que necesite de tu tiempo para sonreír Hoy fue diferente Te acercaste y sin permiso Me besaste tiernamente y lentamente Estoy perdiendo la razón Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yeah, yeah No hay en este mundo Algo que pueda separarnos Si nos fuimos juntos Caminando de la mano Y sin hablar Al pasar Al pasar Al pasar Al pasar No sé cómo explicarte Que si tengo miedo de mirarte Y acercarme De que no pueda ni hablarte Al querer decirte Que también me muero yo por ti Estarás Estarás En cada uno de mis sueños Yo tendrás Como si cada uno de mis besos Yo estaré En cada uno de tus sueños Como si cada uno de mis sueños No sé cómo explicarte No sé cómo explicarte Quiero acercarme No sé cómo hablarte Cómo besarte No sé cómo hablarte No sé cómo hablarte Quiero acercarme Y yo también Cómo besarte En cada uno de mis sueños Y tendrás Juntos Y cada uno de mis sueños Y tendrás Pasan meses Y cuento los días Los recuerdos De melancolía Aquellas noches Que soñamos Que juramos Repetir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde que no vienes a la casa Siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados Era cierto o no sé Que quedó en tu interior Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido Tenía el corazón ¿Dónde están esas cartas, esas flores, detalles? ¿Dónde están las llamadas, las visitas normales? ¿Dónde están esos labios que mataban a besos? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas risas de ese amor que vivía? ¿Dónde están los paseos, los momentos, lo tierno? ¿Dónde están nuestros cuerpos al estallar de cerca? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Siempre te entregaste con gran ilusión Siempre lo entendiste, me diste calor No comprando porque ya te has ido Y me faltas tan amor A mi corazón Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido Te di el corazón ¿Dónde están esas cartas, esas flores, detalles? ¿Dónde están las llamadas, las visitas normales? ¿Dónde están esos labios que mataban a besos? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas risas, ese amor que vivía? ¿Dónde están los paseos, los momentos, lo tierno? ¿Dónde están nuestros cuerpos al estallar de cerca? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están promesas, los momentos, 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 los momentos clave, igual que a las hormigas la miel, fue quien te trajo aquí, limpio más que agua de abril, sin pedir lo que todos piden en mí, pisando fuerte tú mi complemento, mi media naranja, yo te quiero sin cruzar palabras, si eso no es un sueño, eres mi otra mitad. Baile, con todo el alma, baile, logre que tú bailaras también, floté, sé que floté, con buen agua flota el pez, sin dejar que te separases más, toda la noche tú mi complemento, mi media naranja, yo te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Tú mi complemento, mi media naranja, yo te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Tú mi complemento, mi media naranja, yo te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, Muero, 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 no te pares No te pares, no te pares, no te pares, baila siempre así No te pares, sigue, no te pares, no te pares, me haces tan feliz Mueve las caderas, mueve el esternón, mueve el esqueleto, aprovecha la ocasión No te pares, no, no, no te pares Muévelo, 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 muévelo solo para mí Muévelo, 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 muévelo así No te pares, sigue, no te pares, no te pares, sigue siempre así No te pares, nuevete y no pares, no te pares, me haces tan feliz Mueve la cintura, mueve el peroné, hasta que no puedo, casi ni tenerte bien No te pares, no, no, no te pares Mueve, muéve, 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 mu Cuando cae la noche Y las agujas del reloj Marcan lento el tiempo Es el momento Muévelo Corre deprisa Que el mundo no deja de girar Sin descansar Los días se van Y nunca regresarán Eterno cuento sin final Deja el recuerdo Que no irá a ningún lado Mañana siempre lo tengas Este presente Y su amigo el futuro Lo que tienes que lograr Vive el momento Vive el momento y sobre el espacio Haz que la vida se vaya despacio No te sujetes del pasado Piensa y construye lo que has deseado ¡Ajéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéj Vive el instante que es lo más importante, conviértete en libertad Escoge lo que solo aliente a tu vida, no pierdas esa voluntad Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio No te sustentes del pasado, piensa y construye lo que has deseado Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio No te sustentes del pasado, piensa y construye lo que has deseado Llega el fin de semana, la recorre, la electricidad Y prende hasta la noche, y esto es lo que hay Vamos las amigas, muy cerca hay un bar Sé que es nuestro día y vamos a triunfar Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Estrellas de una noche vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Todas en la fiesta, únete a la de bailar Somos las protagonistas, las más bellas del lugar Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Estrellas de una noche vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Estoy en el final, con los palmas Y sin el final, estoy en el final Únete a la fiesta, únete a la fiesta Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Baila con la gente y mueve la cadera Yo sé que el viento se ha puesto a mi favor Y me ha quitado esa venda de los ojos Estoy enamorada, pero mi herida se agranda Deber de hacerme tanto mal Eres amor de papel Y el que se mueva y se destruye Eres amor de papel Y el que se rompe por costumbre Eres amor de papel Eres amor de papel Yo sé que el viento en mis heridas va a cerrar Y que por fin la luz del día va a brillar Estoy enamorada Y mi corazón ya no aguanta Que otra vez me hagas llorar Eres amor de papel Y el que se mueva y se destruye Eres amor de papel Y el que se rompe por costumbre Eres amor de papel ¿Algo quieres esconder? ¿Qué no sé qué es? Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Puedan separarnos Contéstame Contéstame Aunque duela Dime por qué No te brillan igual que ayer Las pupilas cuando me miras Mientes Te conozco bien Está claro que Algo está cambiando Hablando No huyas de mí ¿A qué más ropa ya di? ¿Qué es lo que te tiene así? Visiblemente agitado En el altar De mi creación particular Nada, nadie me importa más Que la música de sus labios Es azúcar amado Un delirio y pecados Un cofre de su presa ciega Me ve en ti Es azúcar amado Un delirio y un diablo Maldito angustero Solo siento ¿Qué te estoy perdiendo? Obvio Tener que ser yo ¿Quién te obliga a dar Este primer paso? Es que hay Alguien aparte de mí Ahora mismo y aquí Cortamos en sano Me besaré Por dentro me besaré De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azúcar amado Un delirio y pecados Un cofre de su presa ciega Me beso a ti Eres azúcar amado Un delirio y pecados El hombre que quiero Pero siento Que ya no te tengo En el altar En el altar De mi credo particular Siempre ha sido el mejor El más El espejo en el que me miro Eres azúcar amado Un delirio y pecados Un cofre de su presa ciega Me beso a ti Eres azúcar amado Un ángel y un diablo Un ángel y un diablo Maldito hemisfero Como duele Saber que te pierdo Azúcar amado Un delirio y pecados Un cofre de su presa ciega Me beso a ti Eres azúcar amado Un ángel y un diablo DDJ Eri El Cuscatleco Como duele Saber que te pierdo Sonamos más Corporation La Boom Radio E Impact Records Radio Con más música Más entretenimiento Todo lo que buscas Está acá www.sonamosmás.com Visítanos Visítanos Ahora